Hoy un video bastante diferente, vamos a explorar la línea 3 del cablebus y vamonos a conocer las nuevas secciones 3ª y 4ª de Chapultepec y las vistas que tiene, soy Andrés Emo, bienvenidos a mi canal, vamonos Música Ahorita lo vamos a tomar de la estación Los Pinos y con dirección a Vasco de Quiroga que es hacia las montañas del poniente de la Ciudad de México Aquí vemos la estación realmente muy grande, la estación está dentro realmente del centro cultural el complejo de Los Pinos y es la estación más cercana a la primera sección de Chapultepec Listo, entramos al cablebus, vamonos Listo, salimos de Los Pinos Cuando recién sales de la estación Los Pinos, la vista del Papalote es impresionante y vas viendo como atrás se va quedando la Ciudad de México poquito a poquito ves el Paseo de la Reforma y comienzas a subir sobre Chapultepec y los impresionantes vistas y aquí tenemos ya la segunda sección, la que está del otro lado del periférico Después de pasar la segunda estación ves el Panteón de Dolores, aquí inicia y realmente aquí te das cuenta de la dimensión que tiene, es muy grande El Quemador que es del siglo XVIII, me comentaron y bueno aquí las diversas secciones del Panteón que es, aquí está la rotonda y diversos edificios históricos dentro del Panteón Más o menos a la altura de Constituyentes, ya como a la mitad del Panteón de Dolores está también el Panteón Judío del otro lado de la Avenida de los Constituyentes se alcanza a ver y bueno es un recorrido aquí no se nota mucho pero Constituyentes sube es una subida muy considerable hacia la zona de Santa Fe Esta es la vista a la altura del Panteón como pueden ver es muy grande, ahí se ve Chapultepec aquí atrás la zona de Polanco y las Lomas más o menos y bueno ya hacia atrás queda la primera de las estaciones se alcanza a ver ya lo lejos y bueno ya hacia atrás Para entender un poco la trascendencia de esta línea debo decir que desde que estalló la zona de corporativos de Santa Fe por ahí de los años 90 del siglo pasado el tránsito hacia la zona de Santa Fe se ha hecho imposible a tal punto que se pueden hacer varias horas para subir o bajar de Santa Fe al menos desde el centro de la Ciudad de México y decimos subir o bajar porque la altimetría hacia el poniente de nuestra ciudad es muy abrupta la diferencia en altitud entre el Zócalo de la Ciudad de México y el Centro Comercial de Santa Fe es de 380 metros el Zócalo se encuentra a una altitud de alrededor de 2.240 metros sobre el nivel medio del mar mientras el área de Santa Fe, debido a su ubicación es una de las zonas más elevadas de la ciudad está al menos a 2.620 metros la diferencia es tanta que incluso el clima entre uno y otro sitio es distinto en esta maqueta podemos ver la primera parte del recorrido la segunda sección de Chapultepec y el histórico Panteón de Dolores aquí se alcanza a ver lo que alguna vez fue el Parque Atlantis ahí está la alberca de olas ahora estuvo abandonada muchos años pero ahí se ve la alberca de olas esto era el Parque Atlantis y aquí había otro que se llamaba Cricri Cricri sigue existiendo y bueno Atlantis ya estuvo remodelado y ahora es un parque más de skate y de otro tipo de artes pero eran los terrenos que alguna vez fue Atlantis ya en la tercera sección de Chapultepec vamos a descender en la estación Colegio de Arquitectos para conocer la tercera sección de Chapultepec estoy ahorita en un antiguo parque acuático que conocíamos como Atlantis que cerró durante muchos años después estuvo abandonado incluso había una famosa alberca de olas que quedó de alguna manera inmersa en medio de la soledad de la tercera sección de Chapultepec pero hoy es un parque de parkour muy impresionante donde además se rehabilitaron algunos de los espacios del propio Atlantis está muy impresionante porque como es la zona ya más alta o una de las más altas del bosque de Chapultepec es un poco más frío que el resto de la Ciudad de México entonces el clima es incluso distinto que el que se siente en la ciudad y bueno aquí se hace mucho la práctica de patineta y de diversas actividades con el fondo de la Ciudad de México hacia abajo que la podemos ver en algunos espacios como este que está aquí y es un espacio completamente rehabilitado esto corresponde al parque Atlantis que dejó de funcionar hace muchos años y se rehabilitó en la tercera sección de Chapultepec aquí podemos ver algunos recuerdos del parque Atlantis alguna vez quedan vestigios del pasado por ahí dicen que los espacios siempre quedan con un recordatorio de lo que fueron y de pronto encontramos secciones o partes de albercas o toboganes de lo que alguna vez fue el parque Atlantis que recuerden que estuvo muchos años abandonado esto es importante entonces si es la construcción original aunque ya no pareciera tener sentido este tobogán pero es la construcción original desde aquí vemos algo muy interesante porque este era un pequeño chapoteadero así lo recordamos y al fondo se alcanza a ver la alberca de olas que en su tiempo fue muy famosa pero además era de las más grandes de la ciudad según recuerdo era bastante atractiva y de nuevo durante muchos años estuvo en el abandono pero aquí se alcanza a ver las estructuras originales de las albercas eso es muy interesante bueno aquí estamos ya caminando prácticamente caminando sobre lo que era la alberca de olas está intervenida a lo largo de los años y rescatada ahí podemos ver el cablebus por ejemplo la otra parte del parque pero bueno es un espacio que sigue impresionando por el tamaño que tuvo realmente Atlantis era grande yo lo recuerdo un poco de pequeño pero llevaba tantos años en el abandono y bueno así luce la alberca de olas hoy algo que es impresionante de la tercera sección de Chapultepec son las vistas por ejemplo aquí podemos ver ahí al fondo pues está la zona de Polanco me parece casi todo el perfil de la ciudad de México porque estamos a varios metros sobre el nivel de la ciudad y tiene unos miradores y unas vistas hacia el valle de México y hacia la ciudad imperdibles aquí estamos sobre lo que alguna vez fue la alberca de olas pero bueno aquí pueden ver como la vista es realmente impresionante y se alcanza a ver la zona norponiente de la ciudad de México Chapultepec es el corazón verde de la ciudad de México un espacio cargado de historia y cultura todos conocemos su primera y segunda sección pero la tercera sección del bosque de Chapultepec nunca fue realmente accesible durante siglos esta zona permaneció prácticamente intocada con barrancas y áreas de bien difícil acceso fue a partir de la década de los años 60 del siglo pasado cuando se consolidó como parte oficial del gran bosque de Chapultepec pero con muy poco éxito aquí por ejemplo existió un parque acuático muy famoso llamado Atlantis que por problemas financieros y malos manejos acabó abandonado y cerrando sus puertas en 2007 desde entonces quedó en un estado de deterioro muy considerable la verdad es que la tercera sección es un rincón donde la naturaleza ha sido conservada casi intacta aquí a diferencia de la primera sección que alberga monumentos históricos como el castillo o la segunda con su zoológico y los museos la tercera sección es un espacio donde la biodiversidad es la protagonista barrancas profundas arroyos escondidos y una fauna que parece transportarte como a otro lugar fuera de la ciudad de México siempre hay que tener en mente que desde antes de la conquista española los pueblos originarios valoraban este terreno como un lugar sagrado las barrancas de Chapultepec eran veneradas por la fetilidad de sus tierras y la abundancia de agua que proporcionaban los manantiales que bajaban de las montañas este era un punto clave para el abastecimiento por ejemplo de la gran Tenochtitlan pero no todo es naturaleza y tranquilidad la tercera sección también ha sido escenarios de oscuros episodios de nuestra historia contemporánea en los años 70 y 80 del siglo pasado algunas de estas barrancas se convirtieron en sitios de desecho de escombros y auténticos basureros en medio de la expansión urbana muchos olvidaron su valor ambiental y la verdad es que la zona estuvo en riesgo severo de ser absorbida por la mancha urbana pues la voracidad inmobiliaria se estaba comiendo Chapultepec por todos lados afortunadamente se logró salvar hoy es un espacio de recuperación ecológica con senderos que invitan a la aventura y el redescubrimiento de un Chapultepec un poquito diferente al que conocer ahora de regreso a nuestro cable bus para conocer la cuarta sección que alguna vez fue el campo militar 1F ahí vamos ahí vamos ahí está ahí está la cineteca algo que es muy entretenido aquí en la cineteca es ver cómo van llegando los cable buses y cómo se frenan pasa por esta serie de ruedas y de inmediato se escucha el frenado y entra a la estación ahorita vamos a ver la verdad es que ahí va saliendo otro y dices miren ahí va llegando ahí va frenando y ahí frena la cabina y entra a la estación la verdad es que es bastante entretenido y bueno aprovechando el viaje del cable bus hasta la nueva cuarta sección de Chapultepec ya estamos aquí y es muy interesante este espacio porque siempre fue el campo militar 1F y está en un proceso de reconversión de evolución de toda esta sección al bosque de Chapultepec que siempre fue completamente ajeno ahí vemos pasando el cable bus siempre estuvo bardeado completamente y era para operaciones y preparación militar aquí podemos ver algunos restos de cuando esto era estaba en uso por Sedena y aquí se construyó la nueva cineteca históricamente y he estado preguntando a mis amigos mis papás gente que siempre ha vivido en la ciudad de México toda esta zona de las barrancas de Chapultepec era realmente inaccesible eran terrenos y operaciones de Sedena y de pronto esto se convirtió en la cuarta sección del bosque por eso es que para todos los que estamos por aquí caminando y explorando pues es muy nuevo y quise aprovechar el cable bus para venir a explorar que había por acá comi comeme quiero vivir no muro te quiero su chicañada no 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 quiero vivir si esto lo pudo es tu tío y no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! de Chapultepec y bueno la zona ya más de observatorio, aquí vemos las prácticas de caballo, es muy interesante ¡Gracias! 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 Bueno, pues a mí me gusta mucho, siento que es muy emocionante pero en sí me gusta mucho creo que es un medio de transporte muy muy bueno, muy accesible Me gusta la vista Sí, también la vista es muy buena ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, también como podemos ver fue un éxito el cablebus, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! La gente está deseosa de conocerlo ¡Gracias! Pues muchísimas gracias como siempre por haber visto hasta acá el video, soy Andrés Semo me encuentran en Instagram como arroba semodron, recuerden suscribirse al canal este fue un video un poquito diferente pero ojalá les haya gustado y hasta la próxima, muchísimas gracias y bueno, aprovechando que llegamos aquí a Los Pinos en Cablebus aquí a Los Pinos en Cablebus unos ricos tacos de cecina y de campechano Lo tienes que pegar